¡Hola! ¿Qué más chicos? ¿Cómo vamos? Bueno, acá grabándoles un pequeñito video para contarles acerca de ahora mi experiencia con este programa y todo lo que he vivido hasta ahora en estas dos semanitas que llevo en Estados Unidos. Pronto les mostraré un videito de mi colegio y del aula de clase cómo quedó, cómo lo estoy decorando, me lo entregaron en blanco, tengo un aula para mí y pues voy a personalizarla, ponerla a mi manera y hacer el rincón cultural que nos pide el programa donde mostraré pues es un rincón del aula de clase con toda la cultura colombiana, algunos personajes famosos, el dinero, animales representativos, la flora, la fauna, comida puede ser, eso va de acuerdo a tu gusto y obviamente del país de donde vengas. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, primero como les conté en el anterior video llegamos a una semana de inducción, esa semana estuvimos en un hotel con otros participantes de Participate, normalmente son muchos que llegan a un mismo tiempo pero como yo llegué tardecito porque pues me contrataron en digamos que a mitad de año, entonces solamente habían como tres chicas conmigo. Yo me vine con mi familia, mi esposo y mi hijo, muchos me preguntaban cuál es el requisito para venirse con la familia, pues primero debes estar casado, casado o casada, con un papel de la notaría debe probar el matrimonio, no es un eulibre, ni mi novio, ni mi novia, no, para venirse uno con la familia pues debe probar que están casados, ¿no? Ante la ley. Y pues con mi niño con el registro civil de nacimiento, eso se presenta cuando te estás haciendo las diligencias de la visa, eso te lo piden al entrar al país, en migración, etcétera, entonces es muy importante siempre cargar con el registro civil de nacimiento y el acta de matrimonio. ¿Qué otra cosita? Bueno, en cuanto al dinero, muchos me preguntaban sobre el dinero, que cuánto dinero hay que traer, bueno, todo depende también del núcleo familiar, si tú vienes solo pues ya es menos dinero el que debes traer, si vienes con tu familia de dos, tres, cuatro personas, es más el dinero. En mi caso pues nos tocó hacer un préstamo, digamos que participa y te presta a ti dos mil doscientos dólares aproximadamente, pero la verdad y siendo sinceros esos dos mil doscientos dólares en el estado donde estoy por ejemplo alcanzan para el cargando y para unos gastos así, por ejemplo mercado, pero debes tener en cuenta que acá todo queda lejísimos, no es como Colombia que uno está acostumbrado, ay yo salgo y camino a la esquina y ya está la tienda, camino a tal lado y ya está el supermercado, no, acá todo mundo tiene carro y si no tienes carro Uber y si vas a andar en Uber te come el sueldo porque el Uber es carísimo, entonces uno al principio tiende como a pasar todo a pesos y yo digo, uy, un Uber me vale 20 dólares, ya son 80 mil pesos que me toca pagar solamente para ir de aquí al supermercado, o sea, entonces como tú traes pesos, pues ese golpe al principio va a ser duro, el gastarte tu plata de pesos y más que el peso pues está tan devaluado, si vienes de Colombia, si estás viendo este video y vienes de Colombia, si vienes de otro país pues no sabría yo hablarte bien del dinero, pero sí, sí, para ser sincero, debes traer dinero para sostenerte como mínimo el primer mes antes de que recibas el sueldo, tener en cuenta que pues tú eres el sustento de tu familia, no tu esposo o tu esposa, sino tú, la persona que venga con el programa de partícipe y pues más adelante como fines recreacionales tu esposo o tu esposa va a poder pedir un permiso de trabajo para obtener un dinerito extra, pero tú eres el sustento principal entonces, recomendación, sí, traer dinero, deben traer buen dinero, hacer un préstamo bancario si tienen sus ahorros, en mi caso yo traía como dos tarjetas de crédito y un préstamo bancario entonces, sí, es bastante, ¿qué otra cosita me han preguntado? sobre qué hacer con el trabajo, pues, cuando trabajas en el sector privado pues es más sencillo porque tú ya dejas, digamos, que tu trabajo ahí en stand-by, haces acá tu programa 3, 5 años y te devuelves y listo. cuando trabajas en el sector público, si eres del 2277 en Colombia, que es como la norma de los profesores pues ya es un poquito, pides, creo que te pueden dar hasta un año de licencia no remunerada en el caso del 2778 es diferente ¿qué otra cosita? como te decía, si eres del 2778, que es un decreto nuevo para los que entramos a partir del 2010, no recuerdo va a ser un poquito más difícil porque, digamos, que la plaza te la guardan por unos tres meses si se puede hacer, no sé, o sea, no sabría cómo decirte si se puede hacer la gestión para que te den hasta el año de licencia no remunerada pero de ahí ya, digamos, que uno suelta ese trabajo entonces, debes tener las metas muy claras, el objetivo muy claro que tú vas a venir acá a comprometerte con el programa mínimo tres años ya a los tres años tú decides si continúas o no para que te lo renueven a los cinco años entonces, digamos que hay que poner como en una balanza las prioridades si tú tienes tu vida estable, si no quieres tomar ese riesgo pues mejor no apliques al programa es como un sueño, en mi caso era un sueño que yo tenía desde que estudié la carrera, yo dije, tengo que salir del país tengo que vivir así sea un tiempo por fuera practicándome inglés porque no es lo mismo que tú hablas inglés en Colombia en un país de Latinoamérica hablar inglés acá, 24-7 le contaba a algunos compañeros que a veces el choque es bastante fuerte pasas como por un periodo de silencio en que, ay Dios, no le entiendo qué dicen las personas como que todos, y sobre todo yo estoy aquí en la parte sur donde el acento es bastante, bastante complicado tengo que hacer como si estuviera uno haciendo un listening nivel C2 para entender algunas personas que hablan muy, muy rápido con slangs, con palabras que solamente ellos conocen y uno no lo enseñan, digamos, cuando uno está aprendiendo inglés que son ya parte de la cultura y es parte de vivir pero bueno, es un aprendizaje obviamente eso es lo que yo voy a ganar aprender mucho más, perfeccionar mucho más mi inglés entonces hacia el principio como que me dé cierto temor y resistencia hay que lanzarse con todo ¿qué otra cosita? bueno, yo voy a estar enseñando español esa fue mi vacante acá las cosas funcionan un poco diferente por ejemplo, me asignaron ya mi salón acá estoy en el aula de clase está en blanco y todo eso luego lo voy a, lo estoy decorando esta semana y los estudiantes vienen acá, ¿cierto? yo voy a darle a sexto, séptimo y octavo que es Miro School ellos entran acá al salón por bloques entonces vienen una hora y media a un grupo luego sale, luego viene séptimo, una hora y media sale, listo yo no me voy a ver con esos estudiantes todo el año sino que ellos eligen español los que quieran como lectiva no es como que yo, como en Colombia que yo le daba inglés a sexto A sexto B y todos veían porque era parte del currículo acá los estudiantes en Estados Unidos eligen, digamos, qué materias tomar entonces tú puedes estar digamos, puede haber un grupo de sexto pueden haber tres grupos de sexto y esos niños se mezclan en cada materia porque, digamos, que uno toma toma como lectiva español toma como lectiva artes y luego se ve con ese compañerito y luego cambian y el otro toma uno y otro y así entonces digamos que los niños que yo voy a ver no van a ser los mismos cada semestre ellos en enero en enero 5 ahorita tienen un holiday break que son de dos semanitas hasta el 4 de enero entra el 5 el 5 de enero ya, digamos, que empiezo yo con toda a dictar clase y les voy a ir contando cómo es porque no les puedo decir cómo va a ser lo único es que me han dado pues muchas ayudas acá en el colegio han estado muy pendientes me han dicho bueno, ten tu currículo este va a ser tu aula mira, estos son los temas que están viendo tú puedes hacer tu propio currículo si traes otro allá, pues dale o sea, son muy como con la mente abierta a escuchar las ideas de los docentes y a alimentar el currículo a traer uno ideas nuevas si necesita uno comprar material nuevo entonces hasta ahora, hasta ahora me ha gustado mucho esa parte como que hay mucha autonomía para el docente y obviamente hay que seguir unas reglas del colegio, ¿no? como todo hay unos códigos unas reglas que hay que seguir pero hay como autonomía dan autonomía al docente también me gusta que por ejemplo bueno, eso de que no voy a estar viendo a los niños un año completo sino que un semestreo a unos y otro semestreo a otros así uno como que va aprendiendo a conocerlos a todos bueno, como les decía voy a ser la profesora de español los estudiantes toman español como lectiva los que quieran aprender español no es obligatorio que ellos entren a mi clase sino que se escriban y ellos cada semestre cambian las materias que quieren ver y así van rotando entonces me parece cool esa parte muy chévere bueno, empezando desde el distrito el día que entré me dieron un computador para mí para usar en el salón de clase que está conectado aquí con una pantalla inteligente los estudiantes todos absolutamente todos van a tener su computador obviamente tú también manejas el cuaderno digamos que hay cositas que no todo no todo se hace online uno le pone a ellos a hacer fichas y todo lo normal que tú vienes pero tiene un plus que es el uso de la tecnología en donde los estudiantes pues tú manejas plataformas Google Classroom que quizis que kahoot etcétera o sea hay infinidad de plataformas que eso voy a estar viendo la otra semana que tengo una pequeña inducción donde me van a mostrar todas las plataformas del colegio este colegio es un colegio público pero cuando a veces uno lo compara con Colombia parece que fuera como un colegio privado ¿por qué? porque pues piden la planeación cosas que por ejemplo en el sector público en Colombia no se manejan sí, uno envía la planeación por periodo y eso pero aquí toca subirles un plan semanal y sí hay unas fechas indicadas se lo revisan o sea muy organizado con eso y ¿qué otra cosita? ¿qué otra cosita? que me acuerden bueno con respecto al horario ¿cuál horario voy a manejar yo? yo voy a estar acá en el colegio ojo estoy hablando del horario de mi old school el que me dieron a mí cambia de acuerdo a tu colegio a tu distrito a la parte del país en que te encuentres ubicado a la materia no sé o sea cambia te estoy hablando del mío los chicos acá en esta escuela entran a las 8 y 45 am y salen a las 3 y 45 pm los docentes entramos media horita antes y salimos media horita después eso quiere decir que entramos a las 8 y 15 más o menos 8 y 10 acá al colegio y salimos a las 4 y 15 4 y 15 de la tarde entonces son siempre si lo cuentas son como 8 horas lo bueno es que no son 8 horas de trabajo corrido según ya vi mi horario a mí me toca bastante tiempito como de planeación entonces por ejemplo tengo un bloque de 9 a 10 y media luego tengo media horita ahí libre luego dicto el otro de 11 a 12 y media luego tengo de 12 y media hasta las 2 de la tarde que es planeación así aparece el tiempo no break sino pues planeación y en ese tiempo pues se supone que tú acá en el colegio aprovechas y planeas lo de la clase lo que vas a dictar mañana lo que vas a dictar ese mismo día etc. como tú lo manejas imprimir tenemos los profesores tenemos como una credencial que con esto entramos a todas las puertas del colegio y también con esto en la fotocopiadora pasamos el carnet y ya pues le imprime a uno las copias ahí que tenga en el computador que uno envía entonces tenemos una copiadora una papelería todo eso a disposición del maestro y que otra cosita bueno y después digamos yo tengo después del tiempo de planeación tengo el último grupo digamos de 2 a 3 y media y después tengo una duty que es como una obligación entonces acá los profes tienen como cada uno se le asigna una obligación aparte del dictar clase hay unos que están pendientes de los chicos que se bajan del bus escolar hay otros que están pendientes de la puerta, etc. entonces por ejemplo digamos que yo tengo una morning duty en la mañana y una afternoon duty todavía no sé cuál es mi afternoon duty me dijeron que en la mañana de la morning duty es como estar en la puerta y saludar a los estudiantes y hacer que pasen revisar hacer el check-in de los estudiantes entonces hasta ahora bien como les digo les estoy hablando de lo que me contaron que voy a hacer ya otra cosa es cuando lo empiece a hacer pues ya grabaré después un video de mi primera semana dictando clase o mi primer mes, etc. para que ustedes vean la idea es que se emocionen y también pues digamos que ahorita estoy en una fase que le llaman la fase de enamoramiento bueno digamos que entonces yo les estoy hablando de las cosas bonitas lo que he visto hasta ahora no he empezado sé y me han dicho que ahí es población estudiantil bastante difícil acá en la institución donde estoy entonces desédenme éxitos que me vaya muy bien obviamente habrá un tiempo de ajustes habrá un tiempo en que querré llorar en que querré salir corriendo pero digamos que ahorita estoy en la fase de honeymoon que es como cuando tú todo lo ves bonito todo te parece perfecto, etc. pero obviamente pues ya uno le advierte tú vas a pasar por unas fases así como cuando estás en un noviazco primero todo te va a parecer cool luego te vas a estrellar con la cultura cuando uno empiece a haber choques culturales o te puedes sentir un poquito ay extraño mi casa extraño mi comida porque la cultura es totalmente diferente totalmente diferente entonces digamos que ahorita estamos en el periodo de honeymoon después les iré contando y grabando más videos de pronto las cositas no tan buenas que haya visto o que vaya viendo hasta ahora que no tan bueno he visto que pues cuando tú te traes plata de tu país no hay nada acá literal el peso está muy devaluado en el caso de Colombia no, terrible o sea nos hemos visto como un poquito apurados porque tú vienes y tienes que comprar todo o sea tienes que hacer sacar tu apartamento los apartamentos acá donde yo estoy les voy a decir el valor están entre 1400 1400 y 1700 dólares un apartamento de dos habitaciones acá no es como Colombia que te dejan ay no yo voy a vivir mi esposo mi hijo y yo en una habitación no pasa mientras nada en una parte estoy mientras tanto no o sea si tú tienes ya un hijo te piden dos habitaciones si ya tú tienes dos hijos bueno un apartamento de tres habitaciones y así entre más grande sea tu familia no te van a dejar meter con cinco miembros de tu familia en un apartamento de una habitación son muy estrictos son eso entonces sí el arriendo hasta ahora lo vi carísimo la comida ayer nosotros mercamos la verdad estaba muy cansada iba a grabar un video mercamos pero pero no, no pude grabar el video de los precios hay precios bastante económicos hay cosas económicas la leche es económica los huevos son súper económicos pero la carne es carísima digamos que una bandejita así de carne valía como 15 17 dólares bueno claro que carísimo para uno que como te digo no sé si para acá pero cuando uno lo pasa pesos y la plata que trae para hacer el primer mercado son pesos entonces ya basta digamos que les voy a contar cuánto se me fue mercando ayer 328 dólares vamos a ver ahora cuánto nos dura ese mercado ya en la casa consumiéndolo haciendo los desayunos las comidas los almuerzos cuánto nos dura porque si siempre fue bastante digamos que uno en Colombia un mercado para el mes 400 mil pesos acá si tú lo pasas a pesos esos 328 pues te va a ir de para atrás pero vamos a hacer la cuenta bien los servicios el agua digamos que es económica vale como 30 dólares el internet me costó 78 dólares la energía no recuerdo hay que pagar un seguro por el apartamento ojo que yo estoy hablando que arrende un apartamento si tú quieres comprar acá casa pues ay si no sabría cómo yo hablarte desde esa perspectiva no si conozco gente que ha comprado acá vivienda pero no sé cómo es porque por ahora tú llegas y sin vida crediticia sin nada ok con respecto al auto tienes que comprar un auto como te digo acá tú no te puedes mover caminando uno mira en google maps y es algo curioso toda la gente usa gps todo para ubicarse porque aquí todo queda lejísimo entonces digamos que yo ponía en google maps mi colegio me salía a 7 minutos y yo ay súper chévere me voy a ir caminando en carro luego caminando dos horas y media porque es que son carreteras larguísimas entonces no es como que yo voy a acabar la vuelta y ya llego a mi colegio no no es así entonces hay que tener un carro hasta ahora nosotros no hemos comprado carro rentamos un carro mientras me salía el social security number que demora aproximadamente dos o tres semanas en llegar y tú sabes que acá en Estados Unidos no eres nada sin el número de seguridad social es como tu ID aquí entonces hay que esperar que salga ese número ya pasé los trámites hay que esperar y por ahora rentamos rentar un auto siete días salió como trescientos dólares más o menos trescientos y pico y entonces siempre si es costoso si traes dinero de tu país para comprar un auto perfecto bueno si traes dinero de tu país para comprar un auto perfecto perfecto porque lo vas a poder pagar en cash así como decimos nosotros chan con chan de una y no pues no te va a generar interés no vas a tener que estar colgado con las cuotas empezando etcétera entonces si si tienes ese dinero bien digamos que uno en marketplace consigue autos de mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares así de segunda mano dos mil tres mil cuatro mil ya si tú vas a un concesionario pues te va a salir más caro como te digo probablemente el banco no te financie un carro bien caro ayer por ejemplo vimos uno que costaba doce mil y era de segunda una camioneta una Ford creo y era de segunda y la financiaban pagando a cuotas de quinientos mensuales como a tres años dos años como a veinte meses no recuerdo pero o sea siempre siempre es carísimo entonces estamos estamos mirando a ver qué hacemos pensando después les cuento como te digo todos son gastos entonces no vengas con la idea de romántica de que obviamente ya después con el Ford y después tú vas a empezar a generar en dólares no es lo mismo generar en dólares que generar en otra moneda pero así como se gana también se gasta entonces hay que contemplar tienes que sacar una lista bueno participa y te da como una lista de presupuesto y te dice te vas a ganar tanto a esto restale carro vivienda cuánto vale falta que les cuente la seguridad social yo tengo ya seguridad social o sea tengo salud para mi esposo para mi hijo y para mí tenemos servicio de salud seguro dental es carísimo nosotros no pagamos seguro dental la verdad pues gracias a Dios yo tengo mis dientes bien mi esposo se hizo el tratamiento de braquias antes de venir y se los quitó acá porque es que acá incluso hay un video de broma en TikTok que lo vi que sale más barato viajar a Colombia pasear en Cartagena llevar a su familia al dentista y devolverse que pagar acá un dentista la seguridad social es caro un plan dental y que otra cosa bueno la salud te descuentan tienes derecho a las citas tú para sacar ahí tienes una aplicación para sacar citas no te descuentan digamos citas así de dermatología alergia medicina general y tú tienes una gripa algo pues consultas al doctor y según tengo entendido no cobran lo que sí te van a cobrar es los medicamentos entonces acá hay gente que usa unas tarjetas de descuento todo eso tengo que irlo aprendiendo porque la verdad como les digo yo estoy acá en el país desde el 4 de diciembre apenas estamos aquí bueno entonces no sé no sé muchas cosas les estoy diciendo lo que he percibido hasta ahora mi diario de las dos semanas de lo que pasa aquí en el país yo estoy en una ciudad que es más o menos el clima es como templadito hay días fríos hay días calientes se llama Buford estoy en Carolina del Sur listo y bueno hasta ahora eso es lo que ha pasado les quedo viendo el videito bien de la escuela voy a esperar que decoren bien bonito el aula y les voy a tomar un videito del colegio para subírselos al canal y que lo vean muchos me dijeron ay que tan chévere que el colegio que aparece que el manual de supervivencia escolar de net no sé si lo vieron ni que lo dijeron si es como la mayoría de escuelas creo que son así tienen como una estructura similar los chicos tienen su casillero acá está prohibido que los chicos entren al salón con sus bolsos tal vez debido a la situación que ha pasado lamentablemente en muchas instituciones en las que han habido tiroteos emergencias entonces está prohibido que entren con los bolsos que hacen los chicos llegan deben guardar todo en el casillero y sacan solamente el cuaderno el lápiz el libro que necesitan para la clase cuando van a cambiar de clase pueden ir a su casillero y así pero no pueden cargar por todo el colegio con el bolso también hay muchos he visto sheriff acá dentro ayer vi como tres policías acá dentro de cada pasillo entonces digamos que están como muy muy pendientes ahí de todo y bueno esto ha sido todo por hoy si tienen más preguntas no olviden escribirme en los comentarios sobre qué les gustaría hacer video y estoy grabando aquí un videito sencillo y sincero no les estoy adornando nada como les digo les cuento desde mi experiencia cada uno de su mundo cada cabeza de su mundo cada cosa cada persona le pasa algo diferente ok chicos entonces nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias.